Hoy me he levantado pensando que cómo sería vivir con robots. ¿Serían nuestros amigos o nuestros enemigos? No sé yo, pero creo que tener una conversación con un robot tiene que ser un poco seca, ¿no? ¿Qué pasa, Kiyo? ¿Cómo te va? ¿Has visto el último capítulo de Juego de Tronos? He detectado un fallo en la estructura del guión. Son fallos técnicos de iluminación y fallos de interpretación de dos actores. Vete a la mierda. ¿Te imaginas? Lo que tiene que ser un coñazo de nota. También estuve pensando si mi conchi fuera un robot. ¿Estaría igual de loca? ¡Cómete la placa base que te he hecho, Wally! ¡Que si no, no te pongo hoy el Doraemon! Yo creo que estaría igual de colgar. Lo que pasa es que en vez de estar loca del cerebro, tendría un virus informático o un troyano de esos. Mi gorda no sé cómo sería. Bueno, y yo le veo más bien el cuerpo de lavadora, a ver. ¡Que por qué te quiero! Sería para verlo. Yo sería más un rollo Terminator y vendría del futuro para destruir mi colegio. Eso sí, para salvar el futuro de miles de niños. O como un Transformer, que se convierta en una grúa de demolición y destruye el colegio. El tema es destruir el colegio. Bueno, que ya se me está yendo la olla tela. Decidme ahí qué tipo de robot seríais ustedes. Si fuerais un robot, claro. Porque si fuerais, yo qué sé, un electrodoméstico como mi gordi. Ahí abajo hay una cosa para poner comentarios, no sé si lo sabéis. Ah, y suscribiros al canal. Y dadle a like fuerte ahí, que rompáis al ratón. Y tengáis que ir a comprar otro por mi culpa. ¡Hasta la semana que viene! ¡Ay!